bienvenidos de vuelta al canal chicos hoy es un vídeo especial hoy no vamos a estar en arc vale hoy quería explicaros un par de cositas aunque estaréis viendo un gameplay de arc por detrás como todos bien sabéis hace poquito subí un pequeño comentario a la zona de comunidad diciendo que iba a hacer un sorteo vale vale pues lo voy a explicar un poquito cómo va a ser va a ser un sorteo de un juego de arc no va a ser específicamente para pc vale también si quieres puede ser para xbox o play tengo que ver cómo lo puedo hacer vale o si no para nintendo switch igual es nintendo switch vale todo el que tenga ya el arc pero quiera participar que sepa que también se puede canjear por un dlc vale un cualquier dlc que otros me digáis se podría canjear por eso ya no igual a el season pass grande ese carísimo pero igual si pues de los mapas pequeños o un mapa exactamente de génesis y eso pues también me lo podéis se puede pedir vale y las maneras de participar son todas muy sencillas lo único que tienes que hacer es seguirme en youtube y en tweets vale suscribiros al canal todo el que esté sea miembro del canal o sea suscriptor en tweets va a tener más posibilidades de ganar obviamente pues porque está apoyando más al canal vale así que ya lo sabéis comentar en este vídeo que lo estáis haciendo ya para que yo sepa quiénes lo están haciendo y quién no igualmente miraré a ver quién sí o sí está suscrito al canal de youtube y al de tweets para y que me siguen tweets para que es no haya ningún listillo y diga pues no pues yo digo que he participado ya está vale y también dejaré un post en la pestaña de comunidad para que pongáis vuestras preguntas para especial 10.000 vale chicos si llegamos a 10.000 haré un especial en el cual mostraré mi careto mi precioso careto y aparte hay aún preguntas y respuestas para que quede todo aclarado de las dudas que tengáis del canal las dudas que tengáis de mí si queréis saber alguna cosita mía y cositas así vale chicos así que un resumen suscribiros al canal de youtube seguirme en tweets comentar en este vídeo que estáis participando y si queréis dejar vuestra pregunta en el post que dejaré en la pestaña de comunidad vale chicos así que pues nada os dejo hasta el próximo vídeo chao y todo